regule y lo someta a algunas excepciones. Estamos en contacto con Rubén Correa Freitas, abogado y especialista, profesor, grado 5, en Derecho Constitucional. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Alguna vez se ha recurrido en la historia del Uruguay a limitar el derecho de reunión por alguna de las causas que el artículo 38 establece como posibilidades? Por ley, no. Por ley, tenemos en la historia uruguaya dos ejemplos. Primero, en el año 1897 se sancionó por el gobierno de Idiarte Borda una ley justamente reglamentando el derecho de reunión. Pero en aquel momento, la particularidad es que la Constitución Uruguaya de 1830 no tenía el artículo actual, el artículo 38, que nació recién en la Constitución de 1934. Esa ley de 1897 fue una ley que la redactó el primer catedrático de Derecho Constitucional de nuestro país, de la Universidad República, que fue el doctor Carlos María Ramírez. La segunda ley fue una ley del gobierno de Terra, de Gabriel Terra, de 1936, en la cual se sancionó esa ley con la finalidad de prohibir aquellas reuniones que tuvieran como finalidad criticar o atacar a gobiernos extranjeros. Esa era más por razones políticas que otra cosa. Correa Feitas, la ley de la primera, la de Idiarte Borda, supongo que sería una ley que buscaría minimizar la inminencia de una revolución que se estaría gestando, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que usted sabe que quien la redactó fue nada menos que Carlos María Ramírez. Y lo que, claro, estábamos en el contexto, como dijo usted muy bien, de la primera revolución de Aparicio Chará, la revolución de 1897. No, pero esa ley, que es una ley muy buena, yo recomiendo que se la lea, es muy interesante esa ley. Y esa ley fue la base para que los constituyentes del año 34, del año 1924, incluyeran esta disposición del artículo 38. O sea, que el artículo 38 actual de la Constitución de la República, tiene su base, digamos, su fundamento en aquella ley que está muy bien, muy bien redactada, a menos que el primer catedrático de Derecho Constitucional fue redacto. Pero, les decía, y después, lo que hemos tenido a lo largo del tiempo son decretos. Hay dos decretos del año 1969, del gobierno de Pachico Areco, y hay un decreto del gobierno del presidente Jorge Valle del año 2000, de mayo de 2000, por el cual se impiden las reuniones o manifestaciones a menos de mil metros de hospitales y sanatorios, entre otros lugares. Eso ha sido lo que hemos tenido a lo largo, digamos, de la historia con respecto a este tema. Pocas, digamos, yo diría, realmente uno empieza a buscar, a investigar, y se encuentra con muy pocas veces si ha tocado este tema. O sea, resumiendo la pregunta que usted me ha dicho, prácticamente nunca se ha tocado este artículo 38. Es una novedad este tema. No me quiero detener en lo histórico y ya quiero pasar a lo que va a discutir el Parlamento hoy, pero el artículo dice que se tiene que regular, reglamentar, limitar por ley. Esos dos decretos, ¿cómo fueron aceptados si no fueron una ley? No, porque, no, muy sencillo, porque tomaban como su base la ley de 1897. Eso es elemental. Es decir, eran reglamentarios de la ley de 1897. O sea, tenemos el artículo 38 de la Constitución, la ley de 1897 y los decretos del año 69 y del año 2. O sea, que la ley de 1897 sigue vigente. Sí, exactamente, está vigente. Vive y lucha. Viniendo a la discusión concreta de estos días, hay como dos entradas posibles al tema. Uno es la intención del presidente de aplicar este artículo 38, y la otra es la forma concreta en la que se piensa aplicar, o por lo pronto el proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Sobre lo primero, sobre la intención de aplicar el artículo 38 y limitar el derecho a reunión basado en cuestiones de salud, parecería que no hay mayor objeción por parte de los constitucionalistas. Yo, por lo pronto, lo veía usted hoy en el país y apuntaba que formalmente no hay objeciones a esa intención. Parecería cuadrar un escenario en el cual este artículo y esta limitación al derecho a reunión se puede aplicar. Pero si me permite, fíjese usted que esta disposición del artículo 38 de la Constitución la encontramos en el artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso hay una muy interesante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avala justamente y que establece los dos, las dos claves para aplicar este artículo. Primero, que la limitación al derecho a reunión se tiene que hacer exclusivamente por ley, es decir, por norma sancionada por el Parlamento siguiendo los procedimientos que prevé la Constitución para la sanción de la ley. Y segundo, que las limitaciones o la restricción se deben hacer exclusivamente por las causas o los motivos por los cuales establece, en el caso uruguayo, en la Constitución y en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, que es casi idéntica el texto, por razón de salud, de orden y de seguridad. Es decir, que en este caso específico, la limitación al derecho a la reunión es por razones de salud, por causa de salud. Porque estamos frente a una pandemia y las reuniones, las aglomeraciones y todo tipo de manifestaciones justamente atentan o pueden atentar contra la salud. ¿Qué otras alternativas, desde el punto de vista constitucional, podía manejar el Ejecutivo para poder limitar el derecho a reunión o para poder disuadir las aglomeraciones? En algún punto, acá Eduardo Lust dijo, que también es especialista en derecho constitucional, señaló que una medida podrían ser las medidas prontas de seguridad precisamente. ¿Qué evaluación hace usted de esa sugerencia de Lust y qué otras herramientas podría haber aplicado el Ejecutivo para disolver aglomeraciones? Mire, lo primero que tengo que decir, nos tenemos que remontar en este sentido al 13 de marzo. El 13 de marzo nos encontramos con esta situación. Y yo sé que el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, no quiso aplicar las medidas prontas de seguridad. Era una herramienta que tenía y utilizó, en cambio, la ley de salud pública, la ley orgánica de salud pública, que le da potestades al Poder Ejecutivo para adoptar todas las medidas de policía sanitaria para enfrentar una pandemia, un epidemia. Es un camino. En estas circunstancias también tenía ese camino. Pero, indudablemente, el presidente Lacalle Pou creo que ha sido muy claro en el sentido de que él prefiere la libertad, el concepto de él es que originalmente él hablaba de la libertad responsable, él ahora le gusta hablar de la solidaridad. Bueno, pero en definitiva, era un mecanismo el de las medidas prontas de seguridad, pero en las medidas prontas de seguridad en Uruguay están muy mal vistas porque fueron utilizadas en momentos muy difíciles del país, no llevaron a aquellos momentos tan tristes del país como el golpe de Estado del 73. Y bueno, yo creo que es un instituto que desde la democracia acá, ningún gobierno desde 1985 nunca, en situaciones muy difíciles, ha querido recurrir a este instituto, a este poder de emergencia que está previsto en la Constitución de la República en el artículo 168, número 117. ¿Y cómo vio...? Creo que la mejor solución es esta de la ley. Creo que la mejor solución, yo comparto con la propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de pedir al Parlamento, solicitar al Parlamento, que sea la ley la que limite el derecho a reunión y además, otro elemento que me faltó decir, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ser por un plazo limitado. O sea, no es indefinido. ¿Cuánto le parecería a usted lo ideal? ¿Cómo? ¿Cuánto sería lo ideal? No, no es lo ideal, es lo que dura la pandemia. El problema acá, hay que preguntarle al Comité Asesor Científico Honorario, al GACH, son ellos los que saben, el Ministerio de Salud Pública. El problema es saber hasta cuándo estamos frente a esta pandemia, y sobre todo a los riesgos que significan estos contactos con las reuniones. Sí, la propuesta que envió el Ejecutivo al Parlamento habla de 60 días, y la posibilidad de prorrogarlo 30 días más. ¿A usted qué le pareció la propuesta concreta remitida por el Ejecutivo de reglamentación del artículo? La leo por si alguien todavía no ha tomado contacto con ella, por el artículo 1, que es el sustancial, que se suspenden las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de 60 días, entendiéndose como tales, o sea, las aglomeraciones, la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público, en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales, etc., según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas. ¿A usted qué le pareció la fórmula que encontró el Ejecutivo para solicitar la reglamentación de este artículo? Tengo una sola observación como profesor de Derecho Constitucional. En el artículo primero, el inciso primero, dice, limítase transitoriamente y por razones de interés general el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Yo creo que hay un error conceptual, que no es por razones de interés general, porque este artículo 38, a diferencia de otros artículos de la Constitución, o de la mayoría de los artículos de la Constitución, que admite la restricción por razones de interés general, el artículo 38 lo admite no por razones de interés general, sino por tres razones. Salud, orden y seguridad. Entonces, acá, lo que debe decirse, limítase transitoriamente y por razones de salud, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución, el derecho de reunión. Yo creo que esa es la única observación que yo tengo desde el punto de vista Constitución. Lo demás parto en todos sus términos. Correa Freitas, este de sancionarse esta ley va a regir obviamente para las aglomeraciones como sean definidas en los espacios públicos, pero ¿qué pasa en los hogares o en los espacios privados que pueden ser clubes o salones de fiestas o otros lugares privados? ¿Tiene alcance o no va a tener alcance por otras protecciones constitucionales como la que protegen la privacidad del hogar? Mire, con respecto al tema de... Voy a empezar por la parte más difícil. Porque el problema que se ha planteado es con las llamadas reuniones clandestinas. O sea, supongamos, casamientos, cumpleaños, divorcios, porque acá en Uruguay festejamos todo, así que... Pero eso son normalmente en locales que no son hogares. Ahí hasta ahora no ha habido problemas y la autoridad, los inspectores municipales fundamentalmente son los que aplican las medidas correspondientes. El problema se plantea con los hogares. Acá entramos con un problema que es el artículo 11 de la Constitución. Entonces, allí, bueno, ya hemos visto que en diversas circunstancias lo que van son las autoridades municipales y le solicitan o va a la autoridad policial y le solicita al jefe o a la jefa del hogar que le solicita que terminen, pongan fin a una reunión si es que se dan estas circunstancias. Porque habitualmente lo que hay son denuncias de vecinos, ¿verdad? Que dicen que al lado, en el apartamento al lado, en la casa al lado, hay una aglomeración de personas. Pero, de toda manera, es muy claro, el artículo 11 de la Constitución está plenamente vigente. Acá no hay una limitación a que el hogar es un sagrado inviolable y que de noche nadie puede entrar en él sin consentimiento de su jefe. Así que, por lo tanto, en este sentido, nos mantenemos dentro de las normas constitucionales. O sea, no va a tener efecto para aglomeraciones dentro de los hogares. Exactamente. Bueno, allí lo único que se podrá hacer eventualmente es hacer la denuncia correspondiente. De efecto, no. Puede tener. Porque, digo, supongamos que en mi casa yo hago una reunión violando todas estas normas. ¿Qué pueden hacer? Eventualmente hacer una denuncia. Y esa denuncia se la dará la Fiscalía. Bueno, me citará la Fiscalía y eventualmente me podrán aplicar la Intendencia o el Ministerio de Seguridad Pública las multas correspondientes y la Fiscalía podrá solicitar la formalización correspondiente si yo he cometido un delito contra la salud pública. Eso sí se puede hacer. Pero no va a disolverse la reunión. Puede ser. Puede ser. El hogar no. Vuelvo a insistir. Se podrá pedirle. Vuelvo a insistir. Nada impide que se les toque el timbre, se le golpee la puerta y se les pide que terminen con la reunión o que pongan fin a la reunión porque notoriamente están violando las normas. Pasó hace muy poco en Salto en una... Cuento algo, no estoy contando algo, perdón, estoy diciendo una noticia de prensa que había un cumpleaños, había una fiesta, bueno, los vecinos denunciaron, fue la policía, después fueron los inspectores municipales y el propio jefe del hogar les abrió la puerta, les votó y vieron, comprobaron de que no era cierto lo que estaban diciendo de que en esa reunión había una aglomeración de personas. Bueno, está bien. O sea, que eso perfectamente puede funcionar de esa manera. Una de las objeciones que se ha escuchado en las últimas horas a propósito de la propuesta concreta remitida por el Ejecutivo es que no hay una definición clara de qué sería una aglomeración ni tampoco está muy definido o recae sobre un solo organismo, solo actor, quién toma esa definición de qué es una aglomeración. Podría llegar a ser el Ministerio de Salud Pública, podría llegar a ser el Ministerio del Interior y eso puede dar lugar a ciertas diferencias de criterio. Ayer veíamos un video que se viralizó porque a un policía se le escapó un disparo, una munición no letal según el Ministerio, pero se estaba disolviendo una reunión en el espacio público de, no sé, cinco, seis, siete personas, ni siquiera llegaban a diez. O sea, puede haber mucha diferencia de criterio en qué es una aglomeración. Para ustedes eso no es un problema. No, no digo que no sea un problema, yo no he dicho. No, no, digo porque usted decía que compartían en los términos el artículo primero que es el que justamente no precisa qué sería una aglomeración. mire, si una ley va a prever todas las situaciones es imposible. Es absolutamente porque tendríamos que tener una ley de 50 artículos previendo y aún en esa hipótesis estaríamos frente a la dificultad de ver exactamente en qué hipótesis cabe. Yo creo que en esto hay que recurrir al sentido común que es el menos común de los sentidos. si una reunión de personas que pueden ser 10, 20, 40, 50, bueno, allí se verá. Pues lo voy a decir que es un tema de criterio y eventualmente si la policía tiene dudas o si los vecinos hacen una denuncia y se tiene duda, bueno, eventualmente se puede consultar a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud Pública y bueno, hoy tenemos todos los medios a través de videos de pedirles la opinión de si eso realmente es una reunión o es una aglomeración de personas que está atentando contra la salud. Ya quedó demostrado igual que... Un punto que no me imagino de ninguna manera al personal de la salud, a los médicos que están realmente que están dando su vida por salvarnos a todos nosotros que todavía tengan que salir a cuidarnos, que tengan que salir a cumplir medidas de seguridad sanitaria, pero sí la consumen. Eso creo que no hay problema ninguno, se puede instrumentar, pero eso es un tema del Poder Ejecutivo, eso no es un tema de la ley, eso hay que dejarlo al Poder Ejecutivo para que lo instrumente en acuerdo del Ministerio de Salud Pública con el Ministerio del Interior. ¿Y en cuanto a quiénes son la autoridad que tiene que hacer cumplir la ley? ¿Es Salud Pública? ¿Es el Ministerio del Interior? ¿Eso también es discrecional o tiene que estar fijado por la ley? Yo creo que no, yo creo que es el Ministerio del Interior, creo que claramente es el Ministerio del Interior en acuerdo con el Ministerio del Interior. O sea, por supuesto, porque, vuelvo a insistir, ¿cómo vamos a pretender que el Ministerio de Salud Pública, el personal de la salud está con una fatiga enorme que ahora salga todavía al Parque Rodó, a la Rambla, a ver si la gente ya se ha aglomerado. Es lo único que le faltaba. Entonces, eso no tiene que cumplir la policía. Eso es el rol del Ministerio del Interior. Vuelvo a insistir, si hay dudas, entonces la policía del Ministerio del Interior coordinará con el Ministerio de Salud Pública, con la autoridad salientaria, para realmente comprobar y pedirle la opinión de si se está o no ante un riesgo saliental. Rubén Correa Feitas, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias por esta entrevista. Es un gusto como siempre. Buenos días y les deseo felicidad a todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Y creo que nos...